Hola a todos chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vlogmas y hoy os traigo el primer storytelling del canal. Nunca he hecho un vídeo de este tipo o enfocado de esta forma, pero tenía muchas ganas de emprender en este campo dentro de los vlogmas. Y hoy os voy a traer una de las experiencias que más han marcado mi rumbo dentro de mi marca, de mi carrera como diseñadora y de mi proyecto en Toolgush. Y son los vestidos de novia. Para quien no conozca mi historia y la marca, en 2013 yo hice una falda de tul rojo y se me ocurrió la maravillosa idea de hacer un vídeo en Youtube enseñándola. A partir de eso empezamos a venderlas junto con mi madre y durante dos años vendimos las faldas en una web que se llamaba Night Nonstop Shop. Pero en 2015 ya consolidamos la marca, le pusimos el nombre de Toolgush, tul rojo en francés, por este origen de la primera falda en tul rojo. Y empezamos a sacar colecciones enfocadas en ocasiones especiales de invitada para bodas, comuniones, graduaciones y también un poquito pret-a-porter para el día a día. Pero en nuestro primer año de vida como Toolgush, una chica me escribió un email. Esta chica, que bueno, es que no quiero decir su nombre, pero pongamos que se llamaba Violeta. Violeta me dijo que ella vivía en Michigan, en Estados Unidos, y que era mexicana y que se iba a casar en unos meses. Y que si yo podía hacer un vestido de novia a medida, a distancia. Dentro del equipo de Toolgush ya habíamos hecho más vestidos a medida, para invitadas y tal, pero todo lo que habíamos hecho había sido presencial en el atelier. Y eso, para invitadas o para graduaciones, pero nunca para una novia. Entonces hicimos reunión en ese momento y dijimos, a ver, ¿nosotros tenemos la capacidad de hacer un vestido de novia? Dijimos sí, porque había personas en el equipo que tenían la experiencia, la patronista había trabajado en novias y la modista también. Podíamos hacerlo porque ya habíamos hecho más vestidos a medida, teníamos experiencia en esto y todos los resultados habían sido geniales. Luego también era algo que a mí me ilusionaba muchísimo, que creo que también eso es lo fundamental. Cuando hay algo que te ilusiona, es más fácil que luches por ello y que lo hagas. Y por último, Violeta era un amor, me había escrito unos mensajes súper bonitos, confiando en nosotras, aunque fuese a distancia. Ella me lo puso súper fácil porque nos iba a mandar todas las medidas. Además, sus medidas casualmente coincidían con las de la modista de nuestro equipo. Entonces, podíamos probarle el vestido a ella. Bueno, una serie de casualidades, que yo no creo en las casualidades, pero una serie de coincidencias, que yo no creo en las coincidencias, que hicieron posibles que pudiéramos hacer este vestido. Esto ocurrió en 2016, ya llevábamos como un año con la marca. Y sí, yo me puse a diseñar mi primer vestido de novia. Y salieron diferentes bocetos, diferentes ideas, como cuando trabajo con todos los vestidos a medida. Y actualmente también lo sigo haciendo. Yo hago diferentes bocetos, escribo a la novia, le envío fotos también un poco para que se haga una idea de cómo podría ser llevada a la realidad. Porque claro, no es lo mismo ver un dibujo o un boceto que ver una foto más o menos de la idea. Entonces sí, le fui pasando diferentes propuestas. Desde un inicio yo quería sacar al 100% la personalidad de Violeta y reflejarlo en el vestido, porque eso es algo que yo siempre he defendido en la moda, que es nuestra mejor vía de expresión. Y creo que la apariencia física siempre tiene que ser un reflejo de nuestro interior. Y también era mi filosofía dentro de hacer un vestido de novia, ¿no? Aunque fuese el primero, como os digo, nosotros vestidos a medida ya había hecho esto. Y bueno, tras un proceso de mandarle bocetos, que me dijese esto, sí, esto, no, tal. A mí me gusta que me digan la verdad, lo que les gusta y lo que no. Porque al fin y al cabo ese vestido vas a ser tú. Y es tu día y tu momento. Y bueno, decidimos ya el diseño, fuimos a elegir tejidos. Claro, los tejidos yo no se los podía enseñar en persona, que es lo que siempre hago, ¿no? Viene la chica al atelier, le enseño los tejidos, los tocas, los pruebas con tu piel que va mejor, blanco, blanco roto, beige... Esto no lo podíamos hacer. Pero yo le mandé fotos de los tejidos, además yo ya tenía fotos de ella, podía ver qué era lo que mejor le sentaba. Ella se fió muchísimo de nuestra opinión como equipo y de mí como diseñadora. Así que bueno, elegimos tejidos, comenzamos a hacer el patrón, el prototipo del vestido, que siempre lo hacemos en un tejido que se llama retor, que es de algodón, que es la actual. Aunque bueno, ahora también los estamos haciendo en crepe para ver mejor la caída y tal. Pero era el primer vestido que hacíamos de novia, entonces lo hicimos como nosotras mejor sabíamos y como habíamos hecho hasta el momento con los demás vestidos. Se lo probábamos a la modista, modificábamos los patrones, mandábamos fotos a ella, llegó el tejido definitivo, lo cortamos en el tejido definitivo, terminamos el vestido. Además quedó súper bonito porque tenía detalles de crochet en la espalda y luego iba mezclado con un fajín en un tono dorado. Ella además era un poco así atrevida y lo quería en un tono dorado, una mezcla de colores. Bueno, que quedó súper bonito, preparamos su paquete, claro, lo teníamos que mandar a Estados Unidos. La agencia con la que trabajábamos los envíos no hacía envíos a Estados Unidos, así que tuvimos que encontrar otra. Claro, era un viaje muy largo, el vestido tenía que llegar bien, a mí esto era algo que también me daba un poco de nervios porque cuando trabajas con una agencia de envíos pues ya sabes cómo trabajan, todo llega bien, tal, pero una nueva no sabíamos tan lejos. Bueno, llegó, llegó todo bien. Lo más emocionante de este proceso y de todo lo que pasó fue que cuando Violeta recibió su vestido me mandó una pedazo nota de voz, casi llorando, súper emocionada, que muchísimas gracias, que habíamos hecho sus sueños realidad, que no se imaginaba un vestido así pero no tan bonito y con esa calidad y que le quedase tan bien encima viéndolo hecho a distancia. Bueno, fue brutal, yo también le introduje una notita escrita por mí dentro del paquete porque a ver, para mí también era muy especial, ¿no? Entonces hubo una conexión entre nosotras que a pesar de toda esa distancia hizo posible que esto fuese una realidad y luego también a los meses me mandó incluso una carta con una pulsera que me diese mucha suerte, tal. Luego ya cuando se casó también me envió fotos de ese día, bueno. Fue muy bonito, la verdad, hacía una experiencia que a mí me llenó un montón y desde ese día decidimos que en Chulbus íbamos a hacer vestidos de novia a medida. Con esto quiero que saquéis la moraleja, por así decirlo, el mensaje de que hay cosas que te ocurren en la vida, que te llegan como un reto, como una prueba y que si los superas te van a permitir pasar al nivel superior, ¿no? Es como un videojuego. Si supero todas las pruebas que tengo aquí, llegaré al siguiente. Yo jamás me había propuesto ni había pensado hacer vestidos de novia. Era algo que, no sé, la verdad es que no lo había pensado. Y esta oportunidad, este mensaje de ella y este reto que era difícil de completar me hizo ver que éramos capaces, tanto yo como diseñadora, como Chulbus, como equipo, era capaz de llevarlo a cabo, que si lo habíamos hecho a kilómetros y kilómetros de distancia, a medida y sin tener a la persona, lo podríamos llevar a cabo de cualquier forma, porque iba a ser mucho más sencillo, por así decirlo, que lo que había pasado. Además, la conexión, el amor que hubo ahí, los sentimientos. Para mí la moda son sentimientos, reflejar valores y emociones. Entonces, me di cuenta que los vestidos a medida, y en concreto novias, que es un día súper especial, que lo vas a querer recordar siempre, que lo vas a querer revivir y sentir, el vestido de la novia es algo fundamental, es una pieza clave para ese día, porque al fin y al cabo eres tú, quieres brillar más que nunca. Abogo también por una moda que te haga brillar, entonces una novia es como la máxima expresión de esto también. Y no sé, para mí era súper emocionante, me abrió las puertas a un nuevo camino, a una nueva visión. Y chicas, pensad cuáles son los retos que están apareciendo en vuestro camino, esos que muchas veces evitamos, porque son difíciles, nos hacen preocuparnos de más, nos dan miedo, sobre todo es el miedo, el miedo es lo que nos limita la mayoría de las veces. Romper con eso, superarlo, afrontarlo, aunque salga mal. A nosotras nos podría haber salido mal el vestido, que no le hubiese gustado el diseño, que le quedase mal, que no hubiese llegado el envío por ser a Estados Unidos, yo qué sé, cualquier cosa podría haber pasado, pero no nos fijamos en todo lo malo que podía ocurrir, sino en las ganas y la ilusión que teníamos nosotras de llevar eso a cabo y de conectar con Violeta. Por eso ahora en Toulouse es una pieza fundamental, los vestidos a medida, los diseños para novias, porque me encanta conocer a esa persona. Muchas veces vienen personas que han sufrido una serie de cosas en su vida, conectar con la novia, frente a frente, ver qué le gusta, qué no, cuáles son sus inseguridades, cuáles son sus miedos, cuáles son sus puntos fuertes, todo aquello que quiere potenciar y todo aquello que necesita empoderar para sentirse realmente bien. Para mí es algo maravilloso. Además ahora también, algo que hacemos dentro de Toulouse y que a mí, vamos, me encanta, es acompañar a la novia en el día de su boda. Porque por ejemplo, con el vestido de Violeta, yo no podía estar ahí, yo no podía ver, no podía acompañar a la novia ese día, aunque me tuviese presente, ¿no? Que sé que yo no soy la protagonista de este día, pero sé también que dar una seguridad, una tranquilidad a la novia es fundamental, porque al final ese día son un millón de cosas. Entonces ahora lo que sí que estoy haciendo es las bodas que son en Madrid o alrededores, voy yo en persona a vestir a la novia y eso me hace aún más ver cuál es el final del maravilloso proceso de crear un vestido, un diseño y es una conexión súper especial. A mí me encanta y es una de las partes más maravillosas de mi trabajo. Así que bueno, espero que mi historia os haya servido también un poco de inspiración y que os haya dado fuerza para enfrentar todo aquello que os venga en cualquier momento y sobre todo sin miedo, chicas. La moraleja del día de hoy no tener miedo a llevar a cabo todo eso que se nos presente. Nosotras somos capaces. Es el mantra que tenemos que repetir siempre ante situaciones un poquito más complicadas, nuevas o desconocidas. Yo soy capaz. Si me ha llegado esta oportunidad es porque yo puedo hacerlo y tengo que aprender algo de ello. Así que os mando un abrazo enorme, lleno de energía y nos vemos aquí mañana. ¡Chao!